Desde la implementación de sistemas que mejoren la relación con nuestros clientes a proyectos de transformación digital. La variedad de soluciones y tecnología en el ámbito de CRM hacen de Salesforce el partner ideal para llevar a cabo este tipo de proyectos. Making Science, partner oficial de Salesforce, te invita a Digital Leaders Day. Define y personaliza experiencias únicas con Salesforce. Un evento en el que descubriremos cómo gestionar tus datos y alcanzar una visión 360 de tus clientes, a la par que ofrecer experiencias adaptadas a sus necesidades. Todo esto a través de diferentes casos de éxito. ¡Te esperamos!